Bueno, atención a la postal, en esta mañana ya acercándonos al mediodía, las puertas del CCM, todo Salta Noticia se llegó justamente porque empezaron a llegar a la redacción las imágenes sobre esta convocatoria, y uno ya puede empezar a leer las pancartas, Donini, el trabajo es para los pobres, no para tu familia y amigos, basta de pobreza en los barrios, ventaja para la intendenta, que tiene los prometidos de trabajo y nunca lo diste, se quede robar la plata de la gente, solo queremos trabajar. Este es un grupo de trabajadores que realizan desmalezado, pertenecen a la zona sureste. Yo voy a acercar para charlar, dialogar con uno de los referentes, por un lado al cuadro y también a Cremente. Gracias por tu tiempo, contame cuál es la situación. Bueno, la situación en la que encontramos hoy día es un reclamo, que realmente nosotros no podíamos aguantar el tema del coronavirus, sabemos que es alto riesgo lo que estamos haciendo hoy en día, pero si no salimos nos morimos de hambre, nos vemos a nuestros niños morir sin tener comida, nuestro abuelo también. También el reclamo de hoy es para el señor Donini, que realmente se comprometió en darnos temas de trabajo, temas de obra, temas de desmalezamiento, queremos ser parte de la gestión. Nosotros que venimos trabajando ya hace años y no es justo que porque a él se le antoje darle a familia o amigos conocidos, nos corte a nosotros, nos corte a nosotros los desmalezados, nos corte a nosotros la limpieza y la oportunidad para las mujeres aquellas que están sufriendo por violencia de género. No hay trabajo, sabemos que no hay trabajo, sabemos que estamos pasando una pandemia, sabemos que es un momento difícil, pero si no salimos, si no salimos, nos morimos de hambre o nos morimos con la pandemia. Es un reclamo para todo el gobierno y para el gobierno de Betino Romero, que es la que asumió hace 10, 11 meses y la que se comprometió, lamentablemente, son los funcionarios quizás los que no hacen respetar eso. ¿Cómo venían trabajando ustedes antes de la pandemia y qué promesas le había realizado la Intendenta? Y nosotros veníamos haciendo cortes de malestados, micro basurales, hacíamos distintas clases de actividades, hacíamos los merenderos, hacíamos los gimnasios de boxeo también, que no son reconocidos, hay más de 25 gimnasios que no son reconocidos, hay merenderos, más de 30 merenderos que le cortaron todo, no tenemos ni para hacer a esas populares, ni para ayudar a los que menos tienen, se olvidaron del barrio, sabemos que a nivel nacional le bajan la plata, lo triste de todo y la realidad de todo esto es que hay mucha gente, tanto aquí, de esta parte de la Paraguay, para el otro lado también, hay un grupo grande también, la cual también piden el mismo reclamo, todos somos distintos dirigentes autoconvocados de distintos barrios. Es el reclamo de nosotros, lo único que pedimos es, vamos, nosotros queremos trabajo, queremos darle a nuestros niños, los merenderos, y seguir, que se reconozca, que se ayude a los gimnasios de boxeo y de las distintas clases de deporte, como las ligas también, porque hay representantes de las ligas de fútbol también aquí, que quieren que se reactive lo que es el fútbol en su zona, por lo menos, darle una ayuda a los referentes y a los jóvenes esos que están esperando y se están muriendo de hambre. Y no queremos plan social, queremos trabajo, queremos ser parte de la gestión, tanto como la del gobernador, como de la de Betina Romero, que se comprometieron. Yo no sé si la de Betina Romero sabrá de esta situación, pero ahora queremos hacerle llegar este mensaje de que sus funcionarios, donde dan vuelta la cara, nos juzgan, nos juzgan, porque le pedimos para los compañeros que están acá, para los dirigentes que la hicieron, intendente a ella, y gobernador también al gobernador. Sí, entonces le damos a decir para todos, la verdad que necesitamos, en este tiempo no necesitamos promesas, necesitamos solución. Si no nos morimos, no nos morimos, contagio, coronavirus, queremos salir por nuestro hijo. Ese es el punto por qué vinimos, no queremos sufrir más en la casa, viendo a nuestros hijos, que no tengan para comer, nuestra madre, nuestra abuela. Hoy en día la tenemos que tener fuerte, y no tenemos para comprarle naranja, comprarle fruta, comprarle las cosas, y realmente le hace falta a ellos. ¿Ustedes han podido dialogar con alguna autoridad? Porque me imagino que esta debe ser la manifestación número... Esta es la segunda manifestación que estamos haciendo antes de que comience el tema de lo que es el COVID-19, hicimos una o si no a... Ahora, como vimos que esto da para el rato, esta gente no se va a preocupar, o no lo va a hacer llegar al oído de la intendenta, las situaciones que estamos pasando nosotros, los referentes de barrio, nosotros sabemos que la intendenta no tiene la necesidad de hacernos pasar, hambre a nosotros, de hacernos pasar la necesidad, pero también sabemos de que las quejas que tenemos nosotros, la situación que estamos pasando, no llegan al oído de ellas. O sea, no hay ningún funcionario ahora de que nos salieron a atender. ¿Por qué? Porque nos quieren dar un vaso de agua, que sigamos aquí, y que volvamos a casa sin nada. Y esto no es así. ¿No le dieron respuestas esta primera vez que realizaron la manifestación, o tuvieron la posibilidad de dialogar con algún funcionario? Todavía no tuvimos la oportunidad de hablar con ningún funcionario, el único funcionario que nos atendió y nos dijo que nos iba a dar, nos iba a cumplir, nos iba a dar trabajo, fue Adolfo Tonini, el cual no cumplió, no cumplió, no sé qué interna tendrá con la gente, con nosotros, la verdad que somos referentes de distinto barrio, la verdad que las palabras de él las tiene que hacer valer, justamente por eso estamos todos los dirigentes, aquí y en el otro lado de la puerta. Si en caso no llegamos a resolver, vamos a volver de nuevo, ahora vamos a hacer una hoja popular aquí, y vamos a darle de comer, para que vean que acá hay hambre, y nosotros no venimos, no venimos porque, por gusto y gana, no venimos, no somos punteros políticos, que queremos plata para nuestro bolsillo, queremos que esta gente coma, aquella gente también, nuestros niños también, acá hay chicos que cantan, chicos que boxean, chicos que juegan al fútbol, necesitamos, la verdad, necesitamos que llegue a oído de nuestra intendenta, y que sea ella quien se relacione con nosotros, y con las mujeres, siendo ella una mujer, una intendenta, mujer, que se arrima a las mujeres, a los jóvenes, y a nosotros que queremos hacer las cosas bien, y no hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Gracias Clemente por tu tiempo. Que Dios te bendiga. Ahí estaba la palabra de uno de los referentes, de trabajadores que hacen, el desmalezado, ahí están las bancartas, basta de pobreza en los barrios, el mensaje para la intendenta, Betina, 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 el mensaje para los funcionarios, déjete robar la plata de la gente, si no quieres trabajar, déjete robar la plata de la gente, ahí está el mensaje para Tonini, Donini, no robes la plata de la gente, el trabajo es para los pobres, no para su familia, amigo, hay este trabajo, muchos mensajes para el señor Donini, el virus mata, pero el hambre también, necesitamos trabajo, ahí está la gente de Provimbo, bueno, gente de la zona sureste que realiza el trabajo de desmalezado, tomó esta medida de fuerza, la de venir a manifestarse en las puertas del CCM, seguramente está por el centro y tenés que circular por este lugar, por la avenida Paraguay, bueno, te recomendamos que no lo hagas, en este momento el tránsito está siendo desviado por calle Coronel Bid, el mensaje para la Intendenta, Cristina, queremos trabajo, Donini, nos mentiste con el tema del trabajo, el mensaje para la Intendenta y también para Donini, nos estamos muriendo de hambre. Bien, todo salta noticia, en vivo desde calle Paraguay, en la avenida Paraguay, en las puertas del CCM, ahí a la distancia ustedes pueden observar, la presencia del móvil policial, que justamente está desviando el tránsito, para los que vienen por calle Jujuy, seguramente van a tener y se van a percatar sobre la presencia de efectivos policiales, que están haciendo desviar los vehículos por calle Coronel Bid. Vamos a continuar, ahí nos hemos alejado un poco del ruido de los tambores. Lía Ibar, le mandamos un saludo en este mediodía ya, Andi Aguirre, que pregunte la distancia donde está, Marcos Ibañez, de Limache también, le mandamos un saludo, Ariel Díaz, Mauricio Díaz, dice por este viene el barrijo, después va a asesorar por cama, el tapabocas mal colgado, dice María Marisco Cardoso, Gabriela Flores, déjete de comer, yo trabajo vendiendo cualquier cosa y tengo para comer. Mónica Ramírez, se suma a la transmisión también. Noelia Alegre, se suma a la transmisión. José Lencina, vayan a laburar, el posto de político no es para ustedes, es solo para los sinvergüenzas, para los que trabajan, dice. Y ahora, le dan la espalda, si la ven a Betina o a Saez, dejen saludo. Y fue el campos, estos personajes viven y hacen plata de ser referentes barriales, de trabajar ni ahí. Continuamos recorriendo las calles de la ciudad. Todo Salta Noticias, todas las voces, periodismo y movimiento.